Yo quisiera destacar de forma muy breve a los honorables congresistas que inician en este recinto de la democracia este proyecto de ley por tres razones. En primer lugar, este es un proyecto de ley vital para la seguridad de los ciudadanos. Lo que vimos del 28 de abril hasta muy entrado a julio de este año fue una situación que los colombianos no quieren volver a vivir. Lo que los colombianos no quieren volver a vivir, de que si alguien destruye una estación del mío o el Transmilenio, no le pase nada. Los colombianos no quieren volver a vivir, de que si alguien busca atentar e incendiar la fiscalía como se siente en Popayán, no le pase nada. Y lo que los colombianos no quieren volver a vivir es que si un funcionario público como nuestros policías están actuando, puedan ser cogidos a palo, a piedra y los busquen incinerar dentro de un calle. Eso no lo quiere volver a vivir Colombia. Gracias al trabajo de nuestra policía, gracias al trabajo articulado con la Fiscalía y con todos los ministerios, hemos elaborado un proyecto de ley que permita fortalecer la seguridad ciudadana y que esos tipos de delitos que tanto afectaron el bienestar de Colombia, la tranquilidad de los colombianos tengan penas mucho más severas. Lo que este proyecto de ley tiene como propósito en algunos de los temas ya mencionados acá es que después de que sean capturados no queden por fuera, que es lo que vivieron todos los señores alcaldes. Solo en Bogotá, en el último mes y medio, en un plan de intervención que viene haciendo la Policía Nacional para la contención del homicidio, encontramos que en ese caso particular de Bogotá alrededor de 7.033 personas fueron capturadas, 6.133 en flagrancia y 938 por orden judicial. De esas 6.133 en flagrancia, 5.000, el 86% de ellas quedaron en libertad. Este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a ese problema que enfrentamos y que permita a los colombianos tener una seguridad que cuando capturen también se dé justicia para que no vuelvan a reincidir. Tres aspectos que no fueron mencionados y es vital tener en cuenta. En estos últimos dos meses, después del COVID, por la pobreza, por la violencia que se generó, especialmente la pobreza y el desempleo, ha incrementado los homicidios en Colombia. El 50% de esos homicidios han sido con armas de fuego, arma blanca o armas traumáticas. La segunda razón es también una violencia después de un encierro de 18 meses. Eso no solo ha pasado en Colombia, está pasando en Nueva York, está pasando en varios países de América Latina por la salud mental y hay una agresión grande en contra de los servidores públicos. Por eso los golpes a la policía, por eso tratar de incinerarlos, por eso la falta de respeto a la autoridad. Y lo tercero hoy es una reconfiguración criminal. En varios puntos hemos encontrado grupos armados ilegales que se unieron con los grupos de microtráfico en las ciudades e incrementaron el nivel de violencia y crimen y hay reincidencia que no está siendo castigada. Este proyecto de ley busca dar respuesta a esa situación de seguridad que enfrentamos hoy con instrumentos y dientes para que no haya reincidentes, para que los que se han capturado se queden en la cárcel y precisamente para que se logre en esa medida controlar las armas de fuego, blancas o traumáticas que están afectando la seguridad ciudadana. Finalmente hay dos elementos que quiero destacar. Inicia un registro balístico para poder tener mejor investigación que se estipule en este proyecto. Incluye también mejores instrumentos para facilitar la extinción de dominio que hoy tiene frenado muchos de los procesos que le permite quitar ese bien que tienen estos grupos de narcotráfico y que no está siendo materializado fácilmente. Y finalmente incluimos un artículo de beneficios para nuestra policía. Este proyecto de ley beneficia y facilita el trabajo para la policía y para los hombres de las fuerzas militares. Descuentos en los sistemas de transporte público, descuentos en hoteles, viajes y transportes. Este proyecto de ley definitivamente es un paso muy importante que sería enriquecido con el papel y el trabajo de todos ustedes como representantes de los ciudadanos y que estamos seguros que nos permitirá tener más seguridad ciudadana, más ciudadanos tranquilos y mejores instrumentos para que la policía, para que la fiscalía y para que los jueces actúen y haya seguridad y también justicia para los colombianos. Muchas gracias.